Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en el mundo existen aproximadamente un total de 2 millones de personas anémicas, donde cerca del 50% de los casos pueden atribuirse a la carencia de hierro. Bueno, en principio vamos a decir que la anemia es un problema social, es un problema de salud pública, es un problema relacionado en la mayoría de las veces con la pobreza, con las condiciones de injusticia social. Hablando en términos sociológicos, hablando en términos médicos, la anemia se define según la Organización Mundial de la Salud cuando hay una disminución en la cantidad de glóbulos rojos en una persona, ya sea niño, adulto, adulto mayor, o cuando la concentración de la hemoglobina en los glóbulos rojos está disminuida. Muchos tipos de anemia no se pueden prevenir, pero se pueden evitar la anemia por deficiencia de hierro y la anemia por deficiencia de vitaminas, consumiendo una dieta que incluya una variedad de vitaminas y minerales, entre ellos hierro, folato, vitamina B12 y vitamina C. Ok, dentro de la sintomatología, lo más frecuente es que vamos a encontrar personas, niños o adultos, que presentan debilidad, fatiga fácil, dificultad para concentración, irritabilidad de carácter. Muchas veces dicen, al diabético no le dé broma porque se enoja. Pues puede tener alguna relación. Hay irritabilidad en estos casos y no solamente eso, cuando una anemia es muy severa, menos de 10 gramos de hemoglobina, podemos tener incluso hasta riesgo cardiovascular, riesgo de un infarto, riesgo de un problema de accidente cerebrovascular o derrame que se llama popularmente. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo lleva hemoglobina, pero también lleva oxígeno. La Organización Mundial de la Salud está hablando que hay una cantidad increíble de gente que padece de anemia. Hablan de más de 600 millones de mujeres, más de 280 millones de niños. El 33% de las mujeres no embarazadas presentan anemia. Un 40% de las mujeres embarazadas presentan anemia. Ahí vamos a hacer una salvedad. Toda mujer embarazada, como anda un producto, bueno, le llamamos producto al niño que anda en el vientre, tiende a presentar algo que se llama anemia fisiológica del embarazo. Una vez que termine el embarazo, vuelven a recuperar sus valores normales. El 40% de esta población es infantil, la que padecen de anemia a nivel del mundo. Entonces, hay una campaña mundial de parte de la Organización Mundial de la Salud y es que tenemos que reducir la carencia de hierro, en principio con una buena alimentación. Nora González, Noticias 12.